...de derechos humanos, nosotros hemos sido principistas en esta materia. Ustedes, si siguen lo que nosotros hemos ido en el tiempo desarrollando, tenemos una posición clara y contundente en relación a lo que implica la delincuencia uniformada o la corrupción policial. Nosotros decimos que las depuraciones deben hacerse de manera permanente, estructural y orgánica. Un funcionario policial que utilice la plataforma del Estado, una chapa, una patrulla, un uniforme que lo haga de manera encubierta o de manera descarada, como fuese, está cometiendo un delito peor que lo hiciese una banda organizada. Y en ese sentido yo saludo la política que ha adelantado el ciudadano ministro de Relaciones Interiores, el Poder Popular para la Justicia, el general González, porque hemos tenido la noticia permanente de la expulsión, de la sanción, de la suspensión de funcionarios policiales, incluso de directores que han cometido infracciones, violaciones a derechos humanos o actos al margen de la ley. Y yo creo que ese es el deber ser, y eso no debe ocurrir de forma espasmódica, tiene que ser una política de Estado, porque cuando tenemos nosotros un funcionariado policial atento a lo que es el protocolo o el estándar de la Constitución y las leyes internacionales en materia de función policial, vamos a tener obviamente una mejor policía. Por eso yo señalaba la importancia de los cursos de capacitación en derechos humanos. Acá en Mérida se han realizado 14, pero a nivel nacional yo diría que la Defensoría del Pueblo ha adelantado a nivel nacional algo así como casi 200 cursos y talleres de formación y de capacitación en derechos humanos a nuestro cuerpo.